Mubs got beats Ya se cuales son sus planes de querer manchar el camino aun Ustedes no serán branes aunque lo quieran intentara juro Piensa bien lo que hables porque si no chocaras el carro lo juro No hay que manche la imagen de un soñador que se mantiene libre y puro Mesa da mierda lo que ustedes me diran Que me siento agrandado o es lo que opinaran Ustedes solo son fake oportunistas nada mas Yo soy el joven rey y ahora les toca mamar Mesa da mierda lo que ustedes me diran Que me siento agrandado o es lo que opinaran Ustedes solo son fake oportunistas nada mas Yo soy el joven rey y ahora les toca mamar Running, 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 running Achantando con mis homies Matando a todas sus mamis Como es que se supone Quieren armar polémica Pero yo no me parejo a nadie En medio de su falsa retórica Porque solo son un desmadre